Hola Aries, siente ese impulso ardiente que explora nuevos horizontes, tanto físicos como intelectuales. La idea de ampliar tu perspectiva, buscar la verdad y adentrarte en nuevas culturas filosóficas te atraerá irresistiblemente. Tu espíritu aventurero estará en su máximo esplendor en estos momentos. Así que aprovecha al máximo esta energía expansiva y disfruta de todas las posibilidades que se presenten. Tauro, es maravilloso que has llegado a un punto en tu vida en el que estás dispuesto a enfrentar la verdad y liberarte de la atadura. Esto será un momento de transformación y crecimiento personal en el que tendrás la oportunidad de renacer como el ave fénix. Deja atrás todo lo que te limita y permite que tu verdadero yo brille con todo su esplendor. La libertad y la autenticidad te esperan en este nuevo camino. Géminis, en este momento sentirás la necesidad de buscar compañía y conectarte con otras personas. Será un momento propicio para establecer alianzas tanto en el ámbito monetario como en el afectivo. Descubrirás que la vida se vuelve más enriquecedora cuando existe el deseo de compartir. Así que aprovecha esta oportunidad para abrirte a nuevas amistades, colaboraciones y relaciones significativas. Juntos podrán alcanzar grandes cosas. Cáncer, recuerda que tu cuerpo es un santuario sagrado que alberga tu ser. Cuida de él con cariño y mantén puro las enseñanzas ancestrales del yoga. Y prácticas milenarias pueden ayudar a elevar tu nivel de conciencia y bienestar. La salud es el cimiento de la alegría y la felicidad. Así que dedica tiempo a cuidar de ti mismo y a nutrir tu mente y cuerpo, así como tu alma. Tu bienestar es de suma importancia, Leo. Este día será especial para ti ya que sentirás como tu ser se enciende, tu espíritu se llena de alegría y tu estado de ánimo se eleva. Aprovecha esta energía positiva y dedica el día a hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Recuerda que lo que deseas en tu vida lo puedes conseguir. Así que enfócate en aquello que realmente quieres manifestar y verás como todo comienza a alinearse a tu favor. Virgo, sentirás una vibración interna que te invitará a abrir las puertas de tus emociones y buscas una conexión más profunda con tu hogar y tu querida familia. Podrías experimentar un llamado a explorar formas nuevas y emocionantes de expresar tus sentimientos. Permítete explorar estas emociones y conéctate a un nivel más íntimo con tus seres queridos. El amor y la armonía en tus relaciones familiares serán la fuente de gran alegría y felicidad en tu vida. Libra, prepárate para despertar tu mente y conectarte plenamente con quienes te rodean. Estarás listo para entablar diálogos sin prejuicio, abiertos y sinceros. Una vibración fraterna envolverá tus relaciones cercanas. Caminarás de la mano de otro ser explorando juntos nuevas experiencias y aventuras. Y para ti, Scorpio, sentirás un impulso interno de buscar una mayor abundancia. Te sentirás atraído hacia oportunidades que te permitirán aumentar tu estabilidad financiera. Vas a tener la motivación de explorar nuevas fuentes de ingresos o de invertir en proyectos. Es el momento de buscar tu fortuna. Sagitario, serás dueño de una energía muy poderosa que será capaz de conectarte y avanzar en los asuntos que más te apasionan. Últimamente has estado sumergido en lo cual ha drenado tu energía. Pero ahora con todo tu ser sentirás que es tiempo de ocuparte de ti mismo. Y para ti, Capricornio, tendrás ocasión de perdonar viejas ofensas y de mostrar tu rostro más piadoso. Es hora de ser más comprensivo y ponerte en el lugar del otro. La evolución espiritual te espera. Acuario, hoy tendrás la oportunidad de conectarte con personas de diversas edades, ideologías y costumbres. Estas conexiones te brindarán una valiosa dosis de alegría y optimismo. Visualiza un nuevo proyecto de vida en el que sentirás verdaderamente dichoso y pleno piscis. Sentirás una mayor confianza y determinación para alcanzar tus objetivos. Experimentarás la expansión en tu carrera, lo que te llevará a buscar oportunidades que te permitirán crecer y alcanzar un mayor reconocimiento. Busca la vocación para alinear tu propósito. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.